Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy requete bien. Yo lo que os traigo hoy son mis favoritos, las cositas que estoy utilizando últimamente, pin, 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 que es que hay algunas que digo, se me acaban, se me acaban, y va a pasar antes a productos terminados que los de favoritos, así que llego a tiempo justo sobre todo para algunos productos que ya os digo que tengo fatal de la vida ya para rematarlos. Así que bueno, vamos a empezar por orden, desde la cabeza hasta los pies. Bien, para el pelo, bueno, pues estoy utilizando mucho ahora dos champús. Este de aquí, de Artesanía Basma, que me enviaron de esta línea de cannabis, me gusta mucho. Este champú es de estos típicos que yo diría que es un poco para todo tipo de cabello, porque no hace nada así, nada concreto, o sea, ni te... sí es verdad que te limpia muy bien, pero tampoco es de estos súper rechinantes que te mega limpian, tampoco llega hasta ese punto, por lo que yo creo que un pelo normal, incluso seco, sin problema, y tampoco te sobrehidrata, o sea, que un pelo graso tampoco le viene mal, de hecho mi pelo es súper graso, la raíz es súper grasa. Me parece el típico champú neutro, un poquito para todos los tipos de pelo, con los beneficios del aceite de cannabis, que es muy regenerador, y bueno, a ver si me ayuda un poquito ahora en el otoño, que se me cae el pelo bastante, a ver si pasa ya esa época, y nada, pues que me está gustando mucho. Y lo alterno, como tengo el pelo muy muy graso, pues este lo utilizo así, me lavo el pelo, ahora que no hace tanto tanto calor, intento un día sí, un día, ¿no? Aunque el día que no me ponga colete y tal, porque ya me nota el cuero cabelludo un poco. Pero bueno, sí que semanalmente o dos veces a la semana me quiero dar uno, uff, súper rechinante, que estos tipos de champú sólidos ya sí que los recomiendo más, para pelo un poquito más graso, por lo menos. Mira, este de aquí es de Lush, que lo tengo aquí, yo lo tengo en una jabonera en la ducha, pero aquí me lo he traído, que huele por cierto, que te lo quieres comer. Este champú sólido de Lush, tengo otro porque me compré una pastilla grande y yo lo corté, o sea que tengo aquí un poco y en casa de mis padres tengo la otra mitad de repuesto, me encanta como huele. Y este es el Cocomanía de Lush, y se vende sobre todo para pelo seco, pero estos champú sólidos de Lush, yo todos los que he probado, no he probado todos, pero todos los que he probado son muy... que te dejan el pelo, aunque se recomienda, para pelo seco, rizado, pero el mío es muy muy graso y a mí me va muy bien porque me rechina, ¿vale? O sea que igual hay gente que con el pelo seco le va también muy bien, porque después se encarga de hidratar muy bien y tal. Pero yo esto lo veo para pelo seco, igual queréis algo que ya os esté hidratando mientras os laváis el pelo, porque si lo tenéis muy seco, pero yo de verdad que lo tengo muy graso en el cuero cabelludo, me viene genial. Así que lo alterno este un par de veces a la semana y el resto de los días es con este de Artesanía Basma, que es un poquito como más neutro, no es tan fuerte. Vale, eso por ahí. Y para hidratarme el pelo, porque es verdad que la raíz la tengo muy grasa, pero los medios y las puntas, sobre todo con lo finito que tengo el pelo, pues me gusta hidratármela, ¿no? Para que después se desenrede mejor, brille el pelo. Y mirad, esto lo tengo, mira, ahora que estoy justo con la luz por aquí, esto va por aquí, o sea, casi casi, que tampoco me da tiempo a enseñároslo. Bueno, este acondicionador, no sé exactamente, vamos, yo no conocía la marca, siempre bella, y este que me vino en una Yo Soy Venus. Yo imagino que en la web Yo Soy Venus, en el apartado tienda, se podrá comprar individualmente, creo, pero no estoy segura, ¿eh? A mí es que me llegó en la cajita mensual, y oye, a lo tonto, a lo tonto, que me llegó, lo dejé al uso, y vamos, es que tal cual va por aquí. Me queda para unos cuantos días más, y oye, genial, te hidrata el pelo, de estos que te lo estás aplicando y ya vas notando, te vas metiendo así los dedos por aquí, y ya va desenredándose incluso en la propia ducha, y la verdad es que es genial, y no apelmaza, de hecho es que dice que es para cabello graso específicamente, y sus ingredientes son agua de coco, también tiene té verde y jengibre. A mí me gusta mucho, me gusta, me desenreda bien, me deja el pelo hidratado y me da brillo, vamos, que tampoco, un acondicionador normal, pero bien, sabéis, que me va muy bien. No me lo apelmaza, que un pelo así lacio, tal, parece muy fácil de llevar, lo es, no te despiertas con el pelo así, no, o sea, esas cosas, ¿verdad? Que tenemos suerte, que no hay que dedicarle mucho tiempo a peinar, a aplacar, sí, pero el pelo así tan fino, a poco que sea un producto un poquito más denso de la cuenta, se te queda lamido por una vaca y fatal, y es un punto medio que te hidrata, pero no te lo deja feo, la verdad, o sea, que guay. Más cositas, ah, bueno, y después he vuelto a la espuma, que todavía tenía esta por gastar, así que estoy utilizando esta de Ossie, esta de aquí, que es especial para volumen, es como si también te acondicionara, tiene acondicionador y el efecto que te da es volumen, y es que he pasado todos estos meses de calor sin acondicionador, o sea, sin secador, acondicionador, sí, siempre, pero sin secador, porque claro, hacía tanto calor, siempre al aire, al aire, pero ya empieza a refrescar un poquito, sobre todo por la noche, porque ahora, ahora tengo calor, pero bueno, por la noche ya se va el sol, baja la temperatura y yo me ducho por la noche y no me voy a acostar con el pelo mojado. Entonces me di con el secador y antes de darme con el secador aprovecho, pongo un poquito de este tipo de espuma, así de volumen, y el pelo se queda como mucho más pomposo, más frondoso, si tenéis el pelo así lacio como yo, probadlo, esta o cualquier otra, yo he probado espuma, bueno, la de Mercadona me encanta, a defecto volumen de Mercadona siempre me ha ido muy bien, las de Georgie, las de Lidl, todas me gustan, ¿vale? Así que esta es el extra que tienes que te sigue hidratando el pelo, pero que cualquiera me va bien, así que para que sepáis que he vuelto a las espumas con el secador, hay un ratito boca abajo, tal, guay, queda así como muy muy frondoso. Más cositas, vamos un poquito al cuerpo, para el cuerpo tengo que destacar que esto es que lo acabo de sacar de la ducha, ya está el pobre, este foliante también de artesanía basma, me lo enviaron cuando esté champú y algunas cositas más, es que el foliante que está utilizando yo lo voy a demostrar ahora mismo, por cierto, el frasco me encanta, mirad cómo va esto ya, mirad esos aceititos que van cayendo de coco, bueno, me encanta, es que me lo pongo un par de veces por semana, que la esfoliación yo siempre la alargaba, se me olvidaba, pues una vez a la semana, cada 15 días, pues dos veces a la semana me pongo este esfoliante, porque es que es una experiencia, o sea, te queda la piel súper hidratadita, ese olor a coco, te estás poniendo aceite de coco con azúcar, me encanta, o sea, me encanta. Este de aquí, ¿vale? Concretamente este es el peeling, había de otro aroma, me parece de naranja, no me hagáis caso, había de otro, ¿eh? No me acuerdo, pero yo cogí por supuesto el de coco y me encanta, huele a bolita de coco de esta de Navidad, huele súper bien y te deja la piel que después no te hace falta ni crema, o sea, me flipa, me flipa. Vale, eso por ahí, quema, quema, y vamos ahora a los pies, ¿vale? Antes de pasarnos a la cara, voy a hacer así, ya después me centro en el rostro, en el desmaquillado, limpieza y todo esto. Esto es lo mismo, estoy ahora al trasluz y va por aquí, o sea, le he dado un bajón y llevo utilizándola pues tres semanas, una cosa así, no hace ni un mes, y es que me encanta. Esta cremita de piel la cogí en Lidl, que cuando yo la cogí ya esta colección, hacía tiempo que había pasado, esta de aquí del Himalaya. Bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Es una hidratante como ni muy densa, ni muy líquida, o sea, una textura perfecta, y el olor que tiene, tiene como mucho aceite esencial de naranja. Toda esta gama huele a cítrico, y mira, me encanta, me deja los pies como relajaditos, el olor que tiene es buenísimo, y me los deja, vamos, es crema, no es manteca densa, pero sin embargo la sensación que te deja es eso, como si te hubieras puesto una manteca así, muy hidratado. Me lo pongo ya en la cama, me la aplico ya en la cama, en los pies, ya de paso también se me hidratan las manos, y mira, y al día siguiente tengo los pies suavitos, suavitos, me encanta. Me queda crema de repuesto, me queda una de Bavaria, pero no compraré hasta que no termine esa, además tengo por terminar también para los pies la típica Nivea, o sea, que tengo más cosillas por ahí, pero esta me ha encantado, la verdad, me ha gustado mucho. Si la veis por ahí de esto que hay, pues mira, cogedla porque es buenísima. ¿Y huele? ¿Es que huele? A cítrico, a naranja, no me huele a aceite esencial de naranja, o sea, que me encanta. Las cositas de los pies que llevan cítrico, o lavanda, o incluso mezclada, me encanta. Bueno, y menta también, pero ahora en este tiempo más que menta, ¿no? Aceite esencial de naranja, de lavanda, me parece más otoñal, más relajante ya para la camita, y ese aroma como que te ayuda hasta a descansar mejor, te relaja los pies, las piernas. Muy bien, muy bien, me ha encantado. Vale, y ahora sí que nos vamos a pasar a The Face. Vamos a irnos a la cara, y le he dado un bajón, esto lo enseñé en un haul no hace tanto, mirad por dónde va, aquí sí que se ve claramente. Va un poquito más de la mitad. Este es agua micelar de la marca Babe, esta de aquí, la cogí en Amazon, y es un agua micelar para el rostro para los bebés, bueno, rostro y cuerpo, pone por ahí. Sí, Face and Body, ahí lo pone. Y es para los bebés, y a mí me llama mucho la atención, porque, digo, tiene que ser muy suavito y eso, y me encanta, no para desmaquillar, para desmaquillarte en otros productos, pero esta me gusta mucho para las mañanas. Me lavo la cara, me cojo un algodoncito y me limpia la piel de una forma muy suave, muy fresquita. Yo después la aclaro, porque aunque aquí diga que no se aclara, lo pone por ahí sin aclarado, ahí está, pues yo la aclaro, porque esto hace como espumilla, es un poco jabonosa. Todas las aguas micelares son un poco jabonosas. Yo me la pongo con un algodoncito por toda la piel, me quita la grasita de toda la noche, después me aclaro con agua, y genial. Incluso a lo largo del día, a lo mejor un fin de semana, que no me maquillo, que no tal, me lavo la cara por la mañana, ya es por la tarde, y digo, tengo la piel un poquito como grasita. Me doy otra vez con esto, porque es muy suave, te puedes lavar la cara un par de veces al día con él, y es muy suave, no te irrita, no nada, te quita la grasita de una forma, ya digo, muy muy light, pero te la quita. Y nada, y después además, como te das con agua, se te queda fresquita, es nada, nada irritada, no es nada agresivo, es para niños, o sea que... Y me encanta, mira ya por donde la llevo, y el bote me parece ideal para después guardar otras que son de así, pues igual después he hecho otras aquí, porque el frascón me encanta, la verdad. Vale, eso por ahí. Y también estoy utilizando mucho, una vez que me lavo la cara y todo esto por la mañana, incluso por la noche, el agua de avena de Mercadona, o sea, me encanta. Este es de aquí el típico de toda la vida de Dios, pues me encanta, así por la mañana, porque como que te empiezas el día ya refrescándote, y además yo me despierto como todo el mundo, además soy muy ojerosa, entonces por la mañana tengo todo esto así hinchadito, los párpados, y entre que te pones así el algodón fresquito con el agua micelar, tal, después te pones esto, como que la piel ya se va deshinchando, desinflamando, y no sé, para empezar el día como un chute genial. Esto cuesta en Mercadona tres y pico, una cosa así, pero es que hunde mucho, mucho, mucho. Vale, después vamos a la noche, productos de desmaquillado. Bueno, pues este producto de aquí, que mirad lo que le queda, me he bebido, tenía dos, pues los dos me los he bebido súper pronto. Tengo ahí otros por terminar, de otros supermercados, de aguas micelares, de esta de Garnier, grandes, que también me encantan, pero este recomendado 100%. El bifásico de Carrefour, este de aquí, que cuesta un euro, un euro y muy poco, tampoco trae mucha cantidad, pero vamos, que por lo que cuesta, os cogeis un par de ellos. De verdad, y es que es muy muy comparable al de Iberrocher, muy muy comparable. Que este te deja la zona un poquito más grasa que el de Iberrocher, sí, pero por la diferencia de precio, por la accesibilidad, que Carrefour siempre nos pilla más cerca de Iberrocher, además yo después me lavo la cara con mi gel facial y todo esto, y se va esa sensación, o sea que para mí eso es una limiedad comparado con lo bien que lo hace, con lo bien que retira el maquillaje, la máscara de pestañas, me encanta. Lo utilizo a diario porque la cara y eso me la maquillo poco, pero el ojo siempre me lo maquillo, así que por la noche me encanta. Incluso si llevo un poquito de maquillaje en el rostro, también, o los labios, también alargo un poco a esa zona y después ya me lavo con mi gel, o sea que no me importa que esto me dé un poquito de pringosidad porque después se va, o sea que es genial. Y ahora estoy utilizando, si me preguntáis por qué gel o jabón estoy utilizando, es que os voy a hablar de unos productos de artesanía basma muy pronto, así que es una pastilla de jabón que huele además, me estoy acordando, huele divino, pero en otros vídeos os cuento, ¿vale? Eso por ahí. Y una vez tenemos ya la piel desmaquillada y limpita, nos pasamos a la hidratación. Bueno, pues este producto me está encantando, me está encantando. También me lo enviaron de artesanía basma, cuando me enviaron el exfoliante, esto, es que tal cual me lo enviaron, lo dejé al uso y es que lo sigo utilizando. Este serum, veis ya, que ha dado un bajón, este serum no se entiende nada por ahí, voy a matir en la caja, es al aceite del árbol del té, contiene mucho aceite del árbol del té, pero hidrata, porque no es aceite del árbol del té puro, es como un serum, así lechosillo, y tiene aceite del árbol del té. Me encanta, sobre todo para las mañanas y para las noches también, la verdad, pero para las mañanas es una forma de hidratarme la piel, porque es una leche hidratante, es una lechecita hidratante, pero al tener aceite del árbol del té, es como que, como paso tantas horas con las mascarillas, como todo, pues es como que deja respirar mi piel. Tiene ese árbol del té y si quiere salir algún granito, a mí me da la sensación que luche y previene que salgan, alguno de vez en cuando sale, porque sí, porque tiene que salir, pero me mantiene la piel bastante, bastante bien, quitando alguno tonto que sale por ahí, cuando también me baja la regla y todo esto, pero de normal, lo tengo muy controlado y creo que también es gracias a esto, así que me encanta. Esto lo utilizo mucho mañana y noche, pero mañana un montón, la verdad que me gusta. Y por las noches a veces, si no utilizo ese que también, pues mezclo un poquito de aceite con aloe vera, ya sabéis que algunas noches me gusta hacer ese mejunje para ya super hidratar la piel, y por las mañanas he rescatado este producto de aquí, mirad, da un bajón también, pero es que esto con un poquito, esto es para el contorno de ojo, es el único producto de The Ordinary que yo he probado, de esta marca de aquí, el único, creo que lo compré hace un montón en maquillaje, lo tenía por ahí reservado y me gusta mucho para las mañanas, por esto que os digo, para desinflamar toda esta zona, porque es un concentrado para el contorno de ojo con cafeína, tiene un 5% de cafeína y dice que reduce la apariencia de la pigmentación del ojo y el ojo así como cansadillo, yo la ojera no he encontrado nada, por mucho que ponga, ¿te va reduciendo el color de la ojera? tal, no, o sea, no, lo mío es genético, tengo ojera desde que nací y ya está, tú no puedes cambiar tu genética con una crema, pero sí que verá que con esto de la cafeína yo me lo pongo, me levanto, me lavo la carita con el agua micelar, tal, y me lo pongo, y cuando ha actuado unos minutillos ya después me pongo mi serum este, otro contorno más hidratante, lo que sea, pero este me lo pongo como primer paso y como que algo hace, algo hace, un poquito todo, junto yo creo que algo hace y nada, por darle uso, porque es que solo para esta zona me va a durar mil años y esto es que tiene 30 mililitros y es solo para aquí, lo tendría que haber hecho de 15 mililitros, mucho más pequeño y más baratito, pero bueno, yo lo compré en su día en Maquillalia me parece, ¿vale? esto de aquí. y como ese tipo gelcito no hidrata mucho, pues yo al contorno que le estoy dando ahora caña es a este de Mario Badescu, que lo compré en Douglas Online, por si me preguntáis si es un contorno, me preguntáis a veces por contorno y yo es que los que más me han gustado últimamente han sido el de el de aguacate y cafeína de Alma Secret, ese me encanta y este de aquí de Mario Badescu, no son muy fáciles de conseguir que no son en tienda, tienen que ser online, Alma Secret lo vende Inmac, que a ver si muy pronto ya vuelve al lío que es que ha estado pachuchilla, ¿vale? por si me preguntáis y Alma Secret también se vende en Maquillalia, ¿vale? para que lo sepáis y el contorno este de Mario Badescu me encanta también, además con muy, con muy poquito tienes para mucho y este tiene que ser en Douglas Online en mi caso, porque no tengo por aquí Douglas cerca, bueno, a mí me resulta más fácil pedirlo online, entonces siempre que me preguntáis contorno, digo es que así de ir a la tienda y comprar no se deciró ninguno, por lo general los de Cieja están muy bien, los de Mercadona también va muy, muy bien, pero que si queréis hacer algo un poquillo más especial, el de Alma Secret y este me encanta, este de aquí, lo que pasa es que este tengo la experiencia que hay que gastarlo pronto, porque alguna vez se me ha quedado ahí al final producto todavía bastante y lo he tenido que tirar porque olía mal, este todavía está perfecto y mira todavía por donde lo llevo, este cunde muchísimo y trae 14 gramos, o sea como todo, 15 mililitros, 14 gramos y cunde mucho, 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 así que ese me encanta y más cosita para la piel, terminé el exfoliante de Iberrocher de esta misma gama y ahora estoy con la mascarilla esta de menta que me encanta para, no sé, para la noche o incluso los fines de semana por la mañana, esta mascarilla actúa en 5 o 10 minutos, es como tipo detox pero muy light, es muy fresquita, es para, no sé, vamos, que no es incompatible con ponerte otra mascarilla en la noche o algo así, esto es como para también despertarte un poco, me gusta mucho eso para las mañanas y entre semana no tengo tanto tiempo pero para los fines de semana me parece genial, esta de aquí mentolada de Iberrocher es como tipo gelatina es muy agradable de utilizar y muy rápida, se aclara muy fácil y todo y todo, vale, eso por ahí y ya lo que me queda es de maquillaje, cositas de maquillaje, bueno, para el contorno de ojos base de maquillaje no tengo así concretamente ninguna, voy probando para aquí para cuando me pongo a grabar y tal pero de diario, de diario no tengo base porque apenas uso pero corrector sí, para la zona de la ojera, párpado, si tengo algún granillo que se vea aún con la mascarilla por la frente y tal, pues sí, y estos dos son los que me he estado utilizando y me flipan, esto de aquí, este de aquí es el de MAC que por cierto ahora también veo que va por aquí pues le he dado bajón, este es de MAC en el tono NC40, el fix que me lo regaló mi hermana por mi santo y es que me encanta, o sea, te deja la zona súper cubierta, dura un montón, me encanta, este de aquí y este también me flipa muchísimo, este es como un poquito más hidratante que el de MAC, aunque este no me parece reseco pero bueno, si tenemos el contorno ya de por sí un día un poquito seco, pues entonces voy a por este que es que como tiene ácido y alurónico me va genial, además cubre también, estupendo, no dura tanto como el de MAC pero por el precio está súper bien, este es el True Skin de Catrice y tiene ácido y alurónico, yo lo tengo en el tono 20 Warm Beige el tono 20 y me encanta, de hecho este es el que llevo ahora cubre muy bien, te deja la zona lisita, sellado con polvo dura bastante bien, yo digo el de MAC que es que es lo que dura, hasta te aguanta siesta, te aguanta todo, pero vamos que el otro por el precio que tiene bien selladito oye genial, vale, eso por ahí, polvos, pues está utilizando mucho tanto este de Kiko que el que llevo ahora puesto, este de aquí que yo lo compré de rebajilla, me lo pedí de regalillo para mi cumple, yo lo tengo en este tono, en el tono 02 Light Beige y me gusta mucho para sellar, incluso a veces por sí solo como base de maquillaje también lo he utilizado, yo lo llevo para sellar el maquillaje que me he puesto, vale, viene así en formato polvo suelto y me gusta mucho y también le he estado dando mucha caña a estos polvos de arroz de la marca Palladio que yo compré en Amazon hace tiempo y lo tengo en el tono lo ponéis aquí delante, no, el tono natural lo pone por ahí y también me gusta mucho son unos polvos muy finitos que te sellan muy bien traen un montón de cantidad además no sé, a mí me gusta mucho y lo he rescatado y genial, vamos, que te deja la zona muy bien, nada pesada estupendo, 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 eso por ahí un poco para camuflar y sellar el corrector que no se mueva a lo largo del día después para la piel poco más me hago si sé que voy a estar para acá y para allá y eso y que sí se me va a ver la piel pues entonces tiro mucho de tintes para mejillas que yo tengo esta de aquí que me vino en una Yo Soy Venus que me encanta es de la marca New York Color pero me lo enviaron en la cajita Yo Soy Venus el tono 001 cheeky pink y es un tono entre se ve aquí como muy naranja pero después queda entre rosado, coral precioso dura mucho se ve como muy potente al principio además yo es que me paso sabéis que para el colorete soy exagerada me gusta pero es verdad que después va bajando, bajando dura muchísimo en el tiempo y como ahora estamos en la calle si llevamos la cara un poco más descubierta tal, tal pues por lo menos algo de vidilla porque a veces me veo muy maquillada esta zona y lo demás nada así que esto lo bueno que tiene es que te da un poquito de algo y no mancha la mascarilla porque es un tinte o sea que es genial esto me encanta y me hizo acordarme que yo tenía por ahí en casa de mis padres la colección grande tenía por aquí estos tintes que tienen más años que en Matusalén pero es que los huelos y todo están como el primer día textura, olor así que yo los sigo utilizando son estos tintes de aquí que yo compré hace un montón de tiempo en Maquillalia de la marca Mi 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 que eso ya ni se vende pero bueno que los he rescatado este es como el Bene Tint de Benefit como un tono rojizo queda muy chulo este huele a rosas flipante y este de aquí no se me nota mucho pero a veces lo mezclo y es un tono más rosita así que me parece a mí que me van a hacer mucha compañía en esta época de mascarilla para arriba porque se quedan ahí teñidos no mancha y para el día a día pues mira tengo algo pero no noto que transfiera ni nada eso por ahí y ya lo último para los ojos tengo que destacar unos delineadores unos delineadores cada uno de una marca bueno de estos de Mercadona si no salen uno de favoritos es que os estaría engañando porque es que me encantan estos de Mercadona el verde hierba ya lo sabéis el marrón me encanta y últimamente este de aquí concretamente que es el tono 3 este que ya os digo siempre es que lo enseño mucho soy muy pesada pero es que lo sigo utilizando es un tono que no llega a ser marrón no llega a ser gris no llega a ser negro ni verde pero es un poco una mezcla es como si fuera un verde kaki para mí yo lo veo un verde kaki muy muy oscuro con motitas de shimmer y queda precioso en el ojo para el diario muchas veces no me pongo ni sombra ni nada me hago un delineador superior con este lápiz un poquito por el ras de las pestañas inferiores difumino y ya está que además viene muy bien porque estos lápices tienen por aquí su esponjilla y para un momento así vamos estupendo así que este flipante después a veces me da por hacerme un delineado morado y este de aquí de freyara estos que me enviaron que no pone nada pero son de freyara este de aquí me encanta es un morado 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 y oye y se hace muy fácil te deja un eyeliner muy chulo diferente ¿no? y también lo estoy utilizando muchísimo y estos últimos días estoy utilizando mucho el de Mina el 759 que es el que llevo ahora mismo que es un delineado como verde oscuro como verde oliva mate y también viene en este formato yo lo compré en un primor de aquí de Málaga porque el que tengo aquí más cerca no tiene esta marca pero el de Plaza Mayor sí yo lo compré con una amiga mía en uno de Plaza Mayor y oye está guay lo único que es verdad que hay que dejarlo todo este tipo de rotuladores siempre boca abajo para que cuando lo cojáis tenga aquí abajo la suficiente tinta pero este me pasa que me pongo me hago el delineado en un ojo me paso al otro y se queda corto de tinta entonces eso es lo que no me gusta mucho tengo que estar así así pero bueno quitando eso pero vamos no es barato para que haga eso después lo dejo otro tiempo así y ya así es como que tarda en bajar la tinta pero bueno después es verdad que se hace muy fácil el tono es muy bonito y dura mucho lo único como que se queda corto de tinta para una vez en cada ojo es que es lo normal te hace uno te hace otro pues en el segundo falla pero bueno está ahí dándole y bien y el que llevo me parece precioso muy chulo muy chulo y lo último pero no por ello menos importante de favoritos traigo esta máscara de aquí que casi no me la cojo la Paloramic Mascara de Mercadona de esta colección que hubo de la paleta Sun Party y todo y todo bueno pues que me ha gustado mucho sé que su duración va a ser limitada porque me parece que viene muy espesilla truco que os dije con esta máscara cuidado con los grumos porque yo solo daría una capa con ella una capa la segunda con mucho mucho cuidado porque es que a partir de la segunda te deja grumo entonces si esto ya viene así yo creo que en un par de meses adiós muy buena pero tengo que reconocer que ahora mismo está en un punto que me gusta mucho el gupillón es de silicona así tipo como reloj de arena ligeramente y ya os digo con una pasada yo creo que queda bastante bastante bien muy negra muy después tampoco es muy difícil de retirar y te deja pestañones ahora creo que va a durar poco porque viene bastante espesilla pero bueno que me ha gustado mucho la verdad no puedo decir que no me ha encantado así que nada queda hasta aquí el vídeo de favoritos ya sabéis que cada cierto tiempo me gusta recopilar un poquillo los más favoritos lo que más estoy utilizando algunas cosas os hablo siempre de ellas pero es que las sigo utilizando tengo que decir la verdad lo que utilizo a diario las cosillas que voy descubriendo y otras cositas de limpieza tal pues cosillas que os he enseñado en el hall y tal para que veáis que las estoy utilizando el agua micelar cositas de cremita serum todo esto así que estos vídeos están guays porque veis un poco lo que más uso lo que suele estar ahora en mi baño en mi tocador así que que guay creo que estos vídeos molan os mando un besazo enorme espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao